Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video en que se encontramos en el maravilloso mundo de PKX, hermanitos, que tal mala vida, hasta luego, dame espacial, hasta luego poquito. Pero bueno chicos, en esta ocasión con nueva noticia, bueno, más que noticia, es un dato curioso, dato perturbador, que muy poca gente conoce, y bueno, vamos a darlo, espero que les guste un montón, y ya sabéis chicos, para más noticias, para más datos curiosos, recordad, un pedazo de like en este video, y muy importante, suscribiros al canal. Así que bueno hermanitos, dicho dicho, vamos a nuestro maravilloso setup, vamos allá hermanitos, que por cierto estará en el canal, porque se van a venir muchos episodios nuevos, cambiando la casa. Así que chicos, es que como sabéis, me he pillado esta nueva casa, bueno, esta nueva casa que había tenido antes, pero está en remodelación, no sé, quiero dejarla bastante chula, bastante guapa, la verdad, y bueno, eso ya será en un futuro. Así que nada chicos, para que estéis ahí pendientes, estén suscritos, es muy importante, porque si no están suscritos, se van a perder los episodios, y pues estaría muy guapo que me acompañen en la aventura de ir decorando nuevamente mi nueva casa, y mirar como hackeo esto, vaya hacker, pero bueno, hacker en mi mente, porque ya toda la gente lo sabe hacer. Pero bueno chicos, dicho lo dicho, es que porque me enrollo tanto hermanos, porque hay días en los cuales me enrollo más que un papel de, un papel higiénico, es que me enrollo más que un rollo de papel higiénico, literalmente. Pero bueno chicos, dicho lo dicho, vamos allá, volvemos a nuestro setup de antes, no, que pasa, que pasa, uy que se traba, y mirar que ahí atrás está el like, pero bueno, que chulo. Y no sé, ya echaba de menos este setup, está guapo y acogedora, que sí, está muy pero muy chulo este setup, no sé, lo echaba de menos. Chicos, nos pillamos de paso un buen postre, y hermanitos, sin más chachara y más preámbulo, vamos por el dato perturbador. Chicos, ojito con lo siguiente. ¿Sabías que hoy es la fecha de la primera vez que PXD se hizo público en las tiendas de aplicaciones? Hmm, vaya dato curioso, eh, que muy poca gente sabía, interesante. Eso es, amigos, el 12 de julio del 2019, PXD se hizo público para ser parte de una prueba lanzada en unos pocos países con nuestra comunidad. En septiembre del mismo año, lanzamos oficialmente nuestro universo a nivel mundial, y por lo tanto, celebraremos, o bueno, celebramos oficialmente el aniversario en septiembre. ¿Qué quiere decir esto, Feliquín? Que efectivamente, chicos, hoy, pues PXD se lanzó oficialmente para unos pocos países, pero que en septiembre se celebra hasta, bueno, se celebra el aniversario. Básicamente porque fue el mes en el cual, pues ya ha estado disponible para todo el mundo, por lo cual, pues mucha gente a veces se confunde, dice que es este mes, otros dicen que es septiembre, pero la realidad es esa, que nació hoy, 12 de julio, pero se celebra en septiembre por esa razón. Así que, bueno, chicos, que todo el dato bastante curioso, bastante perturbador, que muy poca gente conocía, bueno, ahí lo dejo. Así que, hermanitos, dicho lo dicho, regresemos al maravilloso mundo de PXD. Hermanitos, ya estamos que de regreso y hay un hombre en mi silla que no para de reírse sin ningún tipo de motivo. Eh, tengo un poco de miedo, MikiXD, de verdad que estoy asustado, no para de reírse esta persona. Que no para. No para. Yo estoy sin palabras, chicos, yo, yo te prometo, te prometo, pero prometidísimo que a veces alucino con la gente. Que no paraba. Y se puede llevar así 50.000 años si no para, eh. O sea, es que hay gente súper rara, ¿no? O sea, no para, pero ¿cómo no se ha cansado del dedo de ese hombre? Yo ya estaría cansado del dedo, la verdad, pero bueno. Es impresionante, chicos, es impresionante, lo sé, una locura. Pero bueno, chicos, ya para finalizar. Vamos por una buena jarrerenga jarreronga. Claro que sí, hermanitos. Vamos allá. Que, por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal, suscribiros ya mismo y activar la campanita. Ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo y puedan ser los primeros o primeras en dejar súper like. Así que, hermanitos, ya sabéis, suscribiros y ser felices. Pues nada, jarrerita versus Indira. A ver si llega algún suscriptor. No sé si alcancen a llegar, la verdad, pero bueno, vamos allá, hermanitos. ¿Se cierra la carrera? No, carrera versus Indira. Sin podercitos, obviamente, porque vamos a jugar legalmente. Pero, Indira, corre, hija. De verdad, hermanos, que me ha... Que se queda parada, ¿no, compi? ¿Indira? Que la puerta correcta es esta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no puede pasar? Hermanos, no puede ser cierto, ¿no? Es una broma. ¿Qué pasa? Hermanos, ¿qué no puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Ah, que sí podía, que sí podía. Yo estoy alucinando. Yo estoy alucinando. Le ha costado muchísimo pasar una barrera de la puerta. Yo creo que esa persona se acaba de descargar el PKXD. 100%. Yo creo que esa persona se acaba de descargar el PKXD. Y no es broma, ¿eh? De verdad lo digo. O sea, ¿qué le costaba pasar por la puerta correcta? Yo esta carrera no es por nada. Pero creo que está más ganada que ganadini, chicos. Es alucinante, hermanos. Que no podía pasar, bro. Que no podía pasar, bro. Alucinante, chicos. Yo de verdad que prometo que alucinó. Bueno, y el karma tenía que actuar un poco contra mí también. Y me la tenía que pegar, obviamente. A ver, vamos que nos vamos. ¡Ale! Vamos. Ahí está, perfecto. Vámonos. Ahí está. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos, mi niño bonito. Ahí está. Perfecto. Pues, hermanitos. Una buena victoria. Bastante clara. O sea, se venía a venir de aquí a Júpiter. La verdad. O sea, estaba clarísimo. La verdad. Pero bueno, chicos. Ahí está. Recibimos las recompensas. Vamos a bailar por aquí un poco la majarena. La majarena, Feli. La majarena ahí está, ¿no? La majarena ahí está. Perfecto. Así que nada, hermanitos. Antes de finalizar el episodio, vamos a llegar a las cinco personas del episodio. Vamos allá, hermanitos. Primer persona. Recuerda que es totalmente al azar, ¿vale? O sea, primer persona multimillonario. Espero que me enseñe a ser multimillonario. Bueno, enséñame, por favor. Segunda persona, Carla. Vale. Tercer persona, ojito. Sandy. Y cuarta, cuarta persona. Ojo, cuidado. Polly. ¿Qué admin está conectado, chicos? ¿Es el verdadero admin? Qué bueno. No es un admin fake. Usta, que estaba asustado y todo. Yo pensaba que era el verdadero. Vale, chicos. Siguiente persona. Ojo, cuidado. Tomás. Vale. Y última persona, chicos. Y no menos importante. Ojo, cuidado, hermanitos. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Alan 651. Así que nada, hermanitos. Para más agregando suscriptores. Recordad, quiero ver más de mil likes en este vídeo. Que si pasamos la meta y tal. Pues eso, hermanitos. Más agregando suscriptores. Así que nada, hermanos. Espero que les haya encantado un montón de episodios. Recordad suscribiros. Activa la campanita. Seguirme en todas las redes sociales que están. Por allá abajo en la descripción. Recuerda que yo soy Feli King. Chao, chao. Y me quedo en ese escondite. Buah, estuviera guapo que se pudiera bajar, ¿no? Aquí en el juego y esconderse de la gente. Que va, no se puede. Pero bueno, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego.